Y hace un momento hablábamos de este delicado tema, porque una extraña enfermedad que primero terminó con la vida de un médico internista y que ahora aqueja a dos profesionales en salud y los mantiene en terapia intensiva, aún es investigada. Entre tanto que la gente está pidiendo explicaciones. Con la muerte de una joven médico interna que trabajaba en Caranadi en La Paz, es que sin mucha sospecha se da inicio al problema que semanas después causaría alarma a la población en la sede de gobierno. Por el momento no tenemos un diagnóstico definitivo. A través del trabajo que va a desarrollar Inglasa, esperamos tener un resultado laboratorial en las próximas 48 horas. La joven médico sin un diagnóstico sufrió de un problema de salud en dicha localidad y que de emergencia fue trasladada a La Paz para que tenga exámenes complementarios. Posterior a esto fallece por el castigo. A confiar y seguir las instrucciones que salgan del nivel nacional y departamental y ninguna otra comunicación, porque ahora el pánico ha generado un gran daño en la comunidad, la gente está muy preocupada. Dos semanas después es que se sabe de manera oficial que dos médicos que tuvieron contacto con la interna en cuestión ahora sufren de una extraña patología y tienen cuidados extremos en dos importantes nosocomios de la ciudad de La Paz. Están estables las dos personas, una más que otra. Ya empezaron el tratamiento especializado y esperamos de que el resultado en las próximas horas sea realmente posible. Los exámenes del abortorio de la joven interna fallecida se habrían enviado a los Estados Unidos y se espera aún una respuesta para determinar el mal. Cuadro similar que sufren los galenos y que se espera no se tengan más contagios. El CDC de Atlanta necesita 14 días para el reporte, porque es una serie de procedimientos de alta tecnología. Ya se ha enviado la muestra hace una semana, durante el lunes. Con síntomas muy parecidos a los de una gripe común, pero que se extrema en temperaturas, malestares marcados y más fuertes es que se puede presentar esta enfermedad viral extraña. Para tener esta enfermedad tiene que haber un contacto con el virus, que sea directo y la incubación de este virus lo que hace es dar dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares y posteriormente un decaimiento físico de la persona. Sin la suspensión de atención médica y ningún centro de salud u hospitales que autoridades aseguran que se tiene controlado el panorama, por lo menos hasta que con certeza se conozca el diagnóstico y tratamiento médico de este mal.